hola bueno en esta ocasión les voy a enseñar cómo reparar esta moldadora algo sencillo me querían cobrar como 10 dólares pero si es algo sencillo le voy a arreglar yo mismo a la final que va a pasar ya la voy a arreglar yo mismo ya van a ver les voy a enseñar cómo arreglarla bueno habrán yo aquí ya la desarme todita esa que está de aquí que no sé qué será y esto otra cosa que tampoco sé para qué será pero les voy a decir una cosa creo que fue mala idea desarmarla porque ahora ya no me acuerdo dónde iba esto y dónde iba esto intenté como dos horas y no puedo entrar lo que me va a tocar llevar lo mismo el de semana bueno por la final le voy a llevar así porque se gana esos 10 dólares ahora bien ganadito o sea que hola bueno en este en otra ocasión les voy a enseñar cómo reparar esta moldadora algo sencillo me querían cobrar como 10 dólares pero si es algo sencillo le voy a arreglar yo mismo a la final que va a pasar ya la voy a arreglar yo mismo ya van a ver les voy a enseñar cómo arreglarla y y